Esta noche, esta es la voz y el pensamiento de Ricardo Alemán. Ricardo. Carlos, buenas noches. Seguramente tu audiencia se enteró que la última semana, Morena decidió perpetuarse en la mesa directiva de la Cámara de Diputados. La intención era que el hasta ayer presidente de ese órgano en San Lázaro, Porfirio Muñoz Ledo, se perpetuara precisamente en el cargo, a pesar de que por ley le correspondía al Partido Acción Nacional esa presidencia. Peor aún, Morena pretendió cambiar la ley orgánica de esa Cámara para lograr su cometido. ¿Pero qué creen? Que a pesar de que el operador de esa ilegalidad era el mismo Porfirio Muñoz Ledo, al final de cuentas se impusieron los contrapesos y Muñoz Ledo decidió desistir. Pero lo más alarmante es que todos en Morena, dirigentes y legisladores, parecían dispuestos al suicidio democrático con tal de agradar al poder en turno. Es decir, que por ningún lado aparecieron ni la cultura democrática ni la sensatez política. Sin embargo, lo que no esperaban los morenistas era que los contrapesos aún existentes presionarían por todas las vías hasta evitar la violación a la ley. Sí, de manera momentánea se impidió el golpe a la legalidad democrática. Pero la pregunta, Carlos, es ¿hasta cuándo? Gracias, hasta la próxima.